En esta Semana Santa, celebramos la vida y honramos la perfecta pureza del Hijo de Dios. Que la resurrección de Jesús sea un nuevo renacer en nuestras vidas y que se haga notar en cada una de las acciones que efectuamos en nuestro día a día. Familia Romanense, si vas a vacacionar, hágalo con cuidado, precaución y prudencia. Recuerda que si vas a manejar, no tomes, y si vas a tomar, no manejes. Piensa en ti, en tu familia y en la familia de los demás, para que al final del azueto podamos encontrarnos nuevamente. Que el amor, la paz y la prudencia sean los protagonistas en esta Semana Mayor. Son los sinceros deseos de Yaritza Motors 1 y 2, Federico Motors, La 5F y el Consorcio Empresarial F&G, contigo siempre.